¿Qué tal amigos? Muy buenos días, cuando es 5 de diciembre, día lunes a las 7 y 40 de la mañana. Un pequeño video porque está pasando algo bastante extraño. Como todos recordarán, el día, ayer no, anteayer, el día sábado, fue publicado en nuestras redes sociales una situación donde un funcionario de la Dijecín fue arrollado por un vehículo en una urbanización en Puerto Cabello. Se trata del señor Luis Izaguirre, un funcionario de la Dijecín, sargento de la Guardia Nacional, quien presuntamente mantenía secuestrada a una familia en compañía de otros dos sujetos. Me imagino compañeros de este sujeto, porque la información que manejo, que son funcionarios también los que tendrían a esta familia secuestrada en ese lugar. Pero, ¿qué pasa? Que este señor Jaguí, Luis Izaguirre Jaguí, algo así es el apellido, es familiar de otro militar, viene de una familia de militares, pero este otro trabaja, incluso el mismo Izaguirre, aparentemente eran plazas de un grupo que manejaba el señor Granco. ¿Se acuerdan? Granco es el mismo que presuntamente asesinó, o dio la orden, o actuó en la muerte de Óscar Pérez. Y es por esto, como todos sabrán, este señor mantiene nexos fuertes, lazos fuertes con el Estado. Es como el que va y hace los mandados del Estado, del gobierno, del chavismo. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué sucede? Como todos recordarán, este señor Izaguirre, Luis Izaguirre, murió arrollado por una camioneta de una de las víctimas de esa casa. Está pasando ahora que están involucrando a esos muchachos, dueños de esa residencia, con delitos, los cuales no han cometido. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿es el fiscal Taregui lanzada en la cara de la justicia en Venezuela? ¿Va a permitir que estos sinvergüenzas se salgan con las uñas, llevándose entre las patas a estos muchachos que no tienen ningún delito, ni son ningunos delincuentes? Vamos a seguir en el mismo cuento de que el amiguismo de todo esto, de toda esta situación, va a perjudicar a una familia que es la víctima en esta situación. Porque ahora estos señores están detenidos, los hermanos de esa residencia, y su madre llama a la Fiscalía General a tomar conciencia de que sus hijos son inocentes. Vamos a ver las declaraciones de la señora, porque me parece bastante interesante. Y no puede ser posible que el hermano de este ladrón, porque este es un ladrón y un presunto violador, porque parece que querían cometer actos lascivos en contra de una de las mujeres que se encontraba en la casa, él y sus otros dos compañeros, que estoy seguro que también son funcionarios, porque a eso se dedican. ¿Se acuerdan del caso del señor este que secuestraron en Puerto Cabello recientemente? Esos fueron funcionarios, esos no fueron ningunos delincuentes comunes. Funcionarios adscritos a la DGCIN. Son ellos los que están haciendo desastre en Puerto Cabello. Son ellos. Entonces vamos a ver las declaraciones de la señora, y el llamado es a la Fiscalía General de la República a que actúe de inmediato, porque estos señores pueden sufrir graves torturas dentro de esos calabozos, ya que es el hermano de este señor, de este delincuente que murió arrollado en esa urbanización, quien está moviendo sus contactos para poderle hacer daño a esta familia. Escuchemos las declaraciones de la madre. Buenas tardes. Este video lo realizo para que, por medio de las redes sociales, llegue al Fiscal General Tarek William Sá, con la intención de dar a conocer mi caso. Me llamo Carolina Estanga, venezolana. El día, hace tres días, sucedió algo que en mi casa se metieron unas personas, amordazándome, pidiéndome un dinero, aunque no sé ni siquiera de dónde dicen ellos que yo tengo dinero. Me apuntaron, me hicieron de todo, en la cual tengo todavía marcas en las manos, estamos bien amordazados. Mis hijos, cuando logramos escapar de la media hora de persecución, me apuntaron, me hicieron de todo, en la cual tengo todavía marcas en las manos, estamos bien amordazados. Vivimos prácticamente media hora de pesadillas, de angustia, que todavía puedo decir que estoy en shock. Mis hijos fueron detenidos ya aquí en el momento que logramos zafarnos, porque gracias a una hermana mía, que es la que está acá, se le dio la voz de aviso que nosotros estábamos arriba secuestrados, y que estaban unos hombres armados porque mi hija en el baño logró llamarla. Somos vecinos, ahorita les muestro la casa. Cuando ella sale a buscar a mi hijo, que está acá, cerca de la casa, ya le toca a mi hijo, también lo tenían amordazado y apuntado, esa misma persona que hoy está oxiso, la sale persiguiendo a ella. Cuando la sale persiguiendo a ella, mi hijo, que se logra también zafar, se pega atrás de él, empieza la persecución de perseguirlo, en búsqueda de agarrarlo. Mi hermana se logra meter a casa a una vecina, el otro hijo mío ya le logra quitar los precintos que le tienen puesto, prende su vehículo. El hecho está que en esa persecución hubo un accidente de tránsito, donde mi hijo, el muchacho le invirtió a mi hijo, y mi hijo le dio, lamentablemente está muerto. Pero hoy en día que estamos tratando, que todo se dio el careo, se dio la denuncia, hay una cámara que grabó todo desde acá, donde se nota que es el hombre que salió acá. Entonces quieren todo pintarlo al revés, no sentimos apoyo, siento presión porque todos los días viene un carro distinto rondiendo la casa, estamos alisados con chaqueta negra, con una moto grande, todo vestido de negro. Tenemos por nuestra vida, no me dicen nada de mis hijos. Obviamente le logramos pasar comida y eso, y hoy que lo vimos cuando lo pasaron al tribunal, pero difirieron la audiencia porque dicen que no van, no sé ni siquiera por qué difirieron la audiencia, no tengo para pagar un abogado. Yo de verdad pido el apoyo al fiscal general para que nos colabore, para que se esclarezca todo eso, porque el hombre hoy obsiso, que fue el que se nos metió a nuestra casa, a robarnos y a secuestrarnos, y hasta puedo decir que si le hubiese dado tiempo, me iban a violar a mi hija porque él andaba con una ropa interior mía. Hoy lo quieren pintar como una víctima, como que él es la víctima. Lamentablemente aquí todos fuimos víctimas, y quiero que a mis hijos me lo saquen, son dos muchachos trabajadores, son dos muchachos que llevan una vida intachable, no porque sean mis hijos, son completamente inocentes de comportamiento. Entonces yo le agradezco, por favor, que con las videos que hay, con las declaraciones que tiene la PTJ, las declaraciones que tiene el fiscal, las declaraciones que tiene Tránsito, porque hemos declarado en todos lados, y pueden notar que las declaraciones son las mismas. Los vecinos vieron porque toda esa persecución, a ellos se les cayó lo que iban a hacer. De verdad quiero darle mi más sentido, pésame a sus familiares, o sea, no sé qué pasó aquí, somos víctimas también, somos víctimas de un secuestro, somos víctimas de robo. Necesito apoyo, porque ya que la persona era un funcionario activo del DGC, era un funcionario activo del DGC, y temo por mi integridad física, temo por la seguridad de mis hijos, que lo tienen detenido.